Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. ¿Cómo esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti? Empecemos con la primera canción. Disfruta. Música Música Rewind Latino, Derrama de tu espíritu. Música Desciende hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restaúrame, Señor. y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Manda la ayuda, el rocío de tu amor, llenando las vidas. De tu pueblo hoy Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Señor, llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Y Dios manda lluvia, el rocío de tu amor. Mis heridas, restáurame Señor. Cámbia mi vida, cámbiame Si me estoy, necesitamos más y más de tu vida Cámbia mi vida, si quiero más y más de ti Cámbia mi vida, si quiero más y más de tu vida Cámbia mi vida, si quiero más y más de tu vida Aquí estoy quieto, en el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco, adorando al Maestro Su firme amor nunca termina Aunque no pueda ver, ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero, tomó mi lugar Oh, 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 oh Aquí estoy quieto, en el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco, adorando al Maestro Su firme amor nunca termina Aunque no pueda ver, ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero, tomó mi lugar Mi libertador 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 Abre hoy camino donde no lo hay En la tormenta me hace descansar Gigantes cayeron, Dios los derribó Él es mi salvador, mi libertador Abre hoy camino donde no lo hay En la tormenta me hace descansar Gigantes cayeron, Dios los derribó Él es mi salvador, mi libertador Mi libertador, Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre, el grande sol Él me amó primero Tomó mi lugar Tomó mi lugar Tomó mi lugar Aleluya 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 Mi libertador Aleluya 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 Mi libertador Aleluya 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 Aleluya, 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 mi libertador Aleluya, Aleluya Eres tú quien me liberta Oh Jesús Solo a ti Solo tú eres digno Mi libertador Solo en ti Jesús Solo en ti Jesús Solo tú tienes poder de libertad Aleluya, 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 mi libertador Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Sí Yeah Ahora dilo conmigo Solo en Jesús Yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Y siempre cantaré Soy más que vencedor Yeah Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Y tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Yo sé Yo soy más que vencedor Y a mí Yo soy más que vencedor Y yo encontré la paz Y siempre en victoria, tú me llevarás Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta, y siempre en victoria Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta, y siempre en victoria Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, cuando lo crees Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tu me llevarás Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, la última vez Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tu me llevarás Y siempre en victoria, tu me llevarás Y siempre en victoria, tu me llevarás Oh sí Tu mano me sostiene, siempre Eres tú, quien está a la puerta y llamas Y yo abro y tú entras Y renuevas mis fuerzas Y renuevas mis fuerzas Y yo no soy igual Eres tú Quien conoce mis intenciones Y escudriñas el corazón Tú transformas mis pensamientos Y me guías a tu verdad Delante de ti Delante de ti Yo quiero estar Caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir Hoy puedo decir que tu hijo soy Heredero de tu bendición Oh, 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 oh Heredero de tu bendición Oh, 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 oh Heredero de tu bendición Es tu amor Que cubre mis rebeliones Tú perdonas mi maldad Hoy me acerco ante el trono De la gracia Eres tú Me escondite Tú me rodeas Con canciones Con canciones de libertad Puedo estar Siempre en tu casa Contemplando tu santidad Delante de ti Yo quiero estar Caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir Que tu hijo soy Heredero de tu bendición Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Let's go Heredero mi vida cambiaste, heredero no soy como antes Pues todo empezó cuando te encontré, ahora tengo un nuevo amarecer Eres el que quita y da tu mi sustento, eres el que me protege todo el tiempo Eres el que conoce lo que siento, eres tu quien pagó por mi lamento Ya no soy igual, es tu gracia la que me sucede Eres quien me llena de paz y nada me separará Ya no soy igual, es tu gracia la que me sucede Eres quien me llena de paz y nada me separará Ya no soy igual, es tu gracia la que me sostiene Eres quien me llena de paz y nada me separará Yo soy, yo soy, heredero de tu bendición Que toda la tierra te alabe Que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos Declaramos tus reinas por siempre Te adoramos, majestad, te coronamos rey Toda la gloria sea dada a ti Eres santo, 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 santo Eres digno, digno, digno Eres santo, santo, santo Eres digno, digno, digno La gloria, el honor y el poder Sea por siempre a ti Que toda la tierra te alabe Que toda la tierra te exalte Que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos Declaramos tus reinas por siempre Que toda la tierra te alabe Que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos Declaramos tus reinas por siempre Te adoramos, majestad, te coronamos rey Que toda la tierra te exalte Toda la gloria sea dada a ti Eres santo, 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 santo Eres digno, digno, digno Eres santo, 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 santo Eres digno, 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 digno La gloria, el honor y el poder Sea por siempre a ti A ti Señor Alguien puede gritar de júmilo Lo declaramos Dios Vamos México Él, bendito, digno, digno Santo, 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 santo Eres digno, digno, digno Su digno La gloria, el honor y el poder Sea por siempre a ti El desiré En tu nombre Señor Yo confiaré Por siempre en ti Y siempre en ti Jesús Hoy me vuelvo a ti Y donde todo comenzó Cuando tu amor me libertó Jesús Tu sangre me limpió Y nada ha sido igual Señor Desde que yo te conocí Jesús Oh Yeah Bendeciré Tu nombre Señor Tu nombre Señor Tu amor quitó Todo mi dolor Todo mi temor Jesús Jesús Hoy me vuelvo a ti Y donde todo comenzó Cuando tu amor me libertó Jesús Tu sangre me limpió Y nada ha sido igual No Desde que yo te conocí Estar cerca Es lo que quiero Cerca Es lo que anhelo Cerca Cerca Es donde quiero estar Es donde quiero estar De ti Estar cerca Es lo que quiero Cerca Es lo que anhelo Cerca Es lo que quiero estar De ti Jesús Hoy me vuelvo a ti Y donde todo comenzó Cuando tu amor me libertó Jesús Tu sangre me limpió y nada ha sido igual no Desde que yo te conocí Jesús Mi favor, mi Señor Eres lo que quiero Jesús Jesús Hoy me vuelvo a ti Y donde todo comenzó Cuando tu amor me limitó Jesús Tu sangre me alentó Y nada ha sido igual no Desde que yo te conocí Jesús Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Cántalo más fuerte Su voz se oirá Nadie lo detendrá El poderoso de Israel Y de noche cantaremos Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la fauna Al monte de Jehová Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos El poderoso de Israel Y de noche cantaremos Y de noche Rox Carter El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel ¡Gracias!